Conocerme y yo chuparle, que no puse ni más a loco. Conocerme y yo chuparle, conocerme y yo chuparle. Que, 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 que lo que, que lo que, yo no la joseé. Tú no la llegas, la vi con ella, yo me vacié. Si te está dando calor, si te resplandor. Soy como iPhone, cada año vengo mejor. La **** es el ascensor que me está haciendo llegar hasta el universo. Como le encanta mi verso, estoy con ella y casi ni converso. En su **** está chocando tú, lo suena rata hasta que tú suena chiclísimo. Si su parte me tiende loquísimo, hombre, porque es riquísimo. A mi carro se le fue los frenos. Estoy buscando una loca que me lo pare, pare. J Даже si me dijo que rolé la **** no le pare. Un rattrillao tengo los metales. Yo los entro, aunque no cabe. Soy tan maniático que compre un mango para la semilla chuparle. Pa, 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 pa. Pa la semilla chuparle, pa la semilla chuparle. Soy tan maniático que compre un mango pa la semilla chuparle. Pa la semilla chuparle, pa la semilla chuparle. Soy tan maniático que compre un mango pa la semilla chuparle. Me rola Chelo Chang mientras yo prendo Botellas de Blas, la Rolly, la Endo Las tapas de Skype, yo vendo Pa' chingar la to'a la hiendo Super Young Z, esta es mi receta Tu gata me lo ve y me crece la popeta Quepando la zeta, la violeta Toda mi p***a maní son atleta Le gusta de carne y no de plástico Se lo meto en la boca y no lo matico Me lo ocupe con saliva, me lo salpico Como hasta cuando hay tráfico La azotea, la sal en elástico Yo soy Tauro, ella es Capricorn Y veme una booby boy Ponte el cuadro y te meto el martillo de Thor Pa' la semilla chuparle Pa' la semilla chuparle Soy tal maniático que compre un mango Pa' la semilla chuparle Pa' la semilla chuparle Pa' la semilla chuparle Soy tal maniático que compre un mango Pa' la semilla chuparle Pa' la semilla chuparle Chelo Chang Yo sí Pa' la semilla chuparle Eh, eh, pa' la semilla chuparle Eh, eh, pa' la semilla chuparle Todo por la máscara Dj Lovó el matatán Todo Dj Lovó Todo por la máscara